Hola mis amados, que alegría poder saludarlos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios el generoso, el fiel, el que guarda verdad para siempre Nos da, nos ofrece una nueva oportunidad de estar juntos en comunión A través de la administración de la palabra de Dios Nos une un Dios, una fe, una misma esperanza Y también somos el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros Somos la familia del gran Rey Así que en el nombre del Señor reciba un saludo cariñoso de parte de Dios el Padre, de Jesucristo su Hijo y del Espíritu Santo De nosotros tus hermanos, el ministerio, el amanecer de la esperanza De mi parte también Que Dios el generoso, el bueno, quiera bendecirte en una manera muy especial y generosa en este día Que la gloria de Dios pueda inundar tu casa Que los rayos de la luz que emanan de su presencia puedan penetrar No solamente en la parte externa de tu vida y de tu casa Sino en tu corazón, en lo más íntimo de tu ser Que la bondad y la fidelidad de Dios se manifieste hoy Que Dios nos hable a ti, a mí, a todos Que la luz de Dios, la luz de la revelación, la luz de la verdad por el Espíritu Santo Pueda iluminarnos y pueda guiarnos El Espíritu Santo vino a guiarnos a toda verdad Hoy es un día de Dios, hoy es un día especial Como todos los días Pero como Dios es un Dios de propósito Y cada día es nuevo Para Él, porque su misericordia Se renueva cada mañana Y mientras esperamos La venida del Señor Y la promesa de la eternidad Perseveramos unánimes, juntos Sintiendo una misma cosa Amándonos los unos a los otros Y ministrándonos los unos a los otros El don o los dones que hemos recibido de Dios Para exhortación, consolación, edificación Yo me siento muy, muy feliz Yo bendigo al Señor La fidelidad de Dios Su amor para con nosotros La seguridad que Él nos provee Porque se manifiesta en nuestras vidas Y a pesar de que es un Dios invisible Porque no habita en la materia Pero a través de la fe podemos mirarlo Porque la fe es la certeza De lo que no se ve La fe constituye en los ojos espirituales Para mirar el mundo de Dios Bendito sea el Señor Nuestro Padre en este día Amados, estamos estudiando la palabra de Dios Tenemos muchas semanas Predicando el tema acerca del Dios de verdad O el Dios de la verdad Estamos hablando de la emuná Que es esencia misma del carácter de Dios Comenzamos hablando Lo que dijo Moisés En Deuteronomio 32 Que habló Dijo, habló de Dios Y se refirió a Él diciendo El Dios de verdad Que es recto, justo En Él no hay corrupción Ese Dios de verdad Está rodeado por la verdad Sus caminos todos son perfectos Porque son caminos de verdad Todos sus atributos Todos Están relacionados con la verdad Igualmente la justicia Como he enseñado La justicia Y la verdad Son el cimiento mismo Del trono De Dios La justicia La verdad Y la misericordia La santidad Todas Están relacionadas Todas Se complementan Todas esas virtudes O atributos De Dios Sin Sin verdad No se manifiesta la justicia O sea La verdad Vivida Es La justicia Que complace a Dios Y cuando Se complace a Dios Por medio de la justicia Porque se ha vivido la verdad Se manifiesta la misericordia Y el resultado Es La liberación La salvación La paz Porque La palabra paz Shalom Significa Seguridad Significa Prosperidad Salud Salvación Ser o estar Completos Dice el apóstol Pablo Que estamos completos En Cristo No nos falta nada ¿Y por qué Estamos completos En Cristo? Porque Él es nuestra justicia Porque Él vivió Perfectamente La verdad Dándole a Dios Una ofrenda de justicia Como dije La vez pasada Y por eso Porque Él es verdad Porque Él dijo Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Él es la verdad Y por eso Nos ofrece la paz Mi paz os dejo Mi paz os doy Hemos estudiado Y estamos estudiando Que la paz Es un resultado De la Emuná O de la verdad Que nunca hay paz Si no Si no se vive La emuná Leímos Leímos Y estudiamos Lo que dice Jeremías Capítulo 33 Dios prometió Les Les revelaré Abundancia de paz Una promesa De Dios Dios va a mostrar Manifestar Abundancia de paz Cuando Se vive La verdad De Dios Dice que Él va a revelar Abundancia de paz Y de verdad De Emuná Y Shalom Y también Me detuve La vez pasada En En lo que Expresa el profeta Zacarías Voy a leerlo solamente No me voy a detener Porque Voy por otro Otro camino Otro Otro contexto Dice aquí En Zacarías 8 Versículo 12 Dice Porque habrá Simiente de paz Simiente de shalom Promesa de Dios Dios En los versículos Los que siguen Promete Que en el tiempo De la restauración Dios Va a tratar De una manera Distinta A Israel Ya que Lo castigó Por medio Del cautiverio Del exilio De la dispersión Y Dios Habla A los que regresaron De la cautividad En el versículo 16 Dice Estas son las cosas Que habéis de hacer Habla Habla Verdad Cada cual Con su prójimo Juzgad Según la verdad Y lo Conducente a la paz En vuestras puertas Porque en las puertas De las ciudades Antiguas Era que estaban Los jueces Y donde se juzgaba Todo asunto Pero yo lo estoy Aplicando En forma general Porque todos Somos Juzgados Por la verdad La verdad Es el medio Para juzgar La justicia Brota De la verdad En un juicio En cualquier En cualquier juicio En los juicios humanos Ambas partes Tanto a la fiscalía Como La defensa Exponen Los Los argumentos Tratando De que La verdad Surja Brote Ellos tratan De manifestar La verdad Cuando se sabe La verdad Entonces El juez O Los que Están Encargados El jurado En el caso De Estados Unidos Deciden Dicen El veredicto Quiere decir Que el veredicto De la justicia Está basado En la verdad Por eso Aquí dice Que Los jueces Nosotros También Tenemos que Juzgar De acuerdo A la verdad Y todo Lo que Conduce A la paz Naturalmente La verdad Es la que Conduce A la paz Y sigue Diciendo Versículo 17 Y ninguno De vosotros Piensen Mal En su corazón Contra su prójimo Ni améis El juramento Falso Porque Todas Estas cosas Que Aborrezco Dice Jehová Vino Mi palabra De Jehová De los ejércitos Diciendo Estoy leyendo En Zacarías 8 Ahora Versículo 19 Así ha dicho Jehová De los ejércitos El ayuno Del cuarto Mes El ayuno Del quinto El ayuno Del séptimo El ayuno Del décimo Se convirtirán Para la casa De judá En gozo Y alegría Y en festivas Solemnidades Y termina diciendo Amad Pues La verdad Y la paz Leo estos Pasajes Para Que me sirvan De introducción En el día De hoy Para que vean La relación Que hay Entre La emuná O sea La verdad Y la paz La paz Era algo muy apreciado Por los judíos Y por todo el antiguo testamento Dios promete paz A los justos A los que temen su nombre A los que vivían la ley De Dios También Había un sacrificio Sacrificio de paz Que era un sacrificio Por el pecado Entonces A través de la expiación Cuando Dios Perdonaba Entonces El pecador Era reconciliado Con Dios Por lo menos Hasta que llegara Jesús Como Dije Los sacrificios En el antiguo testamento No podían expiar Los pecados Sino que La palabra que se usa Era que Cubrían Yo diría De una manera Temporal Hasta que llegara Jesús Que es Lo perfecto Pero me gusta aquí Lo que dice Amad La verdad Y la paz Para uno Vivir la verdad Tiene que amar La verdad Amarla como Dios La ama Que ama la verdad En lo íntimo Hoy Quiero que Pasemos Y estudiemos Otro pasaje Que se encuentra En el libro Del profeta Isaías Voy a leer Dos versículos Y después Voy a ir a leer El contexto Para que vean El mismo argumento Dice aquí En el capítulo 59 Capítulo 59 Del libro Del profeta Isaías Dice Versículo 8 Dice 59 59 8 No conocieron Camino de paz Ni hay justicia En sus caminos Sus veredas Son torcidas Cualquiera Que por ellas Fuere No conocerá Paz Oigan bien No conocieron Camino Camino de paz Ni hay justicia En sus caminos Sus veredas Son torcidas Cualquiera Que por ellas Fuere No conocerá No conocerá La paz Y dice Versículo 9 Por esto Por esto se alejó De nosotros La justicia Y no nos alcanzó La rectitud Esperamos luz Y aquí tinieblas Resplandores Y andamos En oscuridad Ahora yo me voy a ir Al contexto De estos versos Voy a comenzar En el versículo 1 Vamos a ir analizando Hasta Concluir En estos versos En todo este capítulo Para que vean La relación Entre La paz Entre la verdad Y la paz Dice versículo 1 He aquí Que no se ha cortado La mano de Jehová Para salvar Ni se ha grabado Su oído Para oír Parece que En el pueblo Se decía Que ya Jehová No actuaba Que el brazo De Jehová Se había cortado Que ya Dios No escuchaba Las oraciones Eso es muy común A veces Notamos El silencio De Dios Clamamos a Dios Clamamos a Dios Y aparentemente Dios No responde Entonces Viene la duda Hay quienes Hasta dudan Que Dios existe Cuando viven Circunstancias Difíciles Dolorosas Otros Otros No dudan De la existencia De Dios Pero si Juzgan Que Dios Se ha retirado Que ya Dios A Dios No le importa Lo que me suceda A mí Y eso le pasaba Al pueblo Noten He aquí El profeta Sale en defensa De Dios Que no se ha cortado La mano de Jehová Para salvar Ni se ha grabado Su oído Para oír No es que A Dios Se le ha fallado El brazo Y que se le ha Cerrado el oído Lo que sucede Es lo siguiente Versículo 2 Pero Vuestras Iniquidades Han hecho División Entre nosotros Y vuestro Dios Y vuestros pecados Han hecho Ocultar De vosotros Su rostro Para no oír Entonces No es que se ha cortado El brazo de Dios O Que el oído De Dios Se ha grabado Lo que pasa Que vuestros pecados Han hecho Un abismo Nos han separado De Dios El pecado Ha separado Al pueblo De Dios Y por eso Dice Que para Ocultar Su rostro Y no oír En otras palabras Como a Dios No se le oye Dios se retira Esconde el rostro Y Cierra los oídos En realidad Repito No es Dice el profeta Que Se le ha cortado El brazo A Dios Para salvar Porque se le ha grabado El oído Para oír Sino Que los pecados Del pueblo La iniquidad La iniquidad Del pueblo Hizo que Dios Se apartase Porque el pecado Crea separación Porque el pecado Se nos separa De Dios Porque el pecado Es mentira El pecado Es iniquidad Es maldad El pecado Es todo lo contrario A lo que es La emuná Ya he dicho Muchas veces Y voy a seguir Repitiéndolo Y a medida que estudiemos Vamos a ir Confirmando eso Que la verdad La emuná No es un concepto Doctrinal O teológico Sino que es La esencia misma De la vida De Dios Todo lo que es Recto Todo lo que es justo Todo lo que es Santo Todo lo que Es imagen De Dios Pensamiento De Dios Eso es Emuná Eso es Verdad Porque Desde el mismo Principio Cuando Adán y Eva Creyeron A la serpiente O sea Al padre De la mentira Dejaron de andar En la verdad Porque Siguieron el camino De la mentira Que sucede Cuando Dios Se manifiesta Y llama al hombre En el Edén Adán y Eva Se esconden De la presencia De Dios Porque se esconden Porque andaban Avergonzados Porque estaban Avergonzados Porque habían Pecado Porque habían Dejado el camino El camino De la verdad Así que El pecado Hace separación Entre Dios Y los hombres Y es Y nosotros A veces No siempre Sucede así Pero muchas Muchas veces Cuando Dios No actúa Cuando no Vemos a Dios Actuar a nuestro Favor Auxiliarnos Entonces Muchas veces Es porque Él ha escondido Su rostro No siempre Es así A veces Nos está probando A veces Tiene un propósito A veces Está manifestando Su soberanía Pero muchas veces Es así Y en este contexto Eso es lo que dice El profeta Dice aquí Versículo 3 De Estoy leyendo Isaías 59 Dice el 3 Porque vuestras manos Están contaminadas De sangre Violencia Y vuestros dedos De iniquidad Vuestros labios Pronuncian mentira ¿Y qué es mentira? ¿Qué es mentira? Pues lo contrario A la verdad Eso fue lo que leímos Por eso leí Al profeta Zacarías Dice Esto es lo que yo pido Hablad Verdad Cada uno Con su prójimo Eso fue lo que Estudiamos En el Salmo 15 Del hombre piadoso Que teme a Jehová Que dice Que habla verdad Con su boca Aquí el pueblo Andaba en mentira Dios no se lleva Con la mentira Podemos Hablar mentira Y podemos vivir En mentira En simulación En apariencia En hipocresía En engaño Todo eso Todo eso es Lo contrario A la emuná Amén La verdad Es genuina Es auténtica Es íntegra Es transparente La verdad Es luz Seguimos Versículo Versículo leímos Vuelvo y leo el 3 Porque vuestras manos Están contaminadas de sangre Y vuestros dedos De iniquidad Y vuestros labios Pronuncian mentira Habla maldad Vuestra lengua Maldad Es también Mentira Lo contrario No hay quien Clame Por justicia No hay quien Clame por justicia Ni quien juzgue Por la verdad Ahí está otra vez Ahí es la palabra Que viene de Emuná Que viene de Emuná O está relacionada Con Emuná No hay quien Clame por justicia Ni quien juzgue Por la verdad ¿Qué dice Zacarías? ¿Qué pide Dios? Que hablemos Cada uno Verdad Con su prójimo Y que juzguemos De acuerdo a la verdad Y a lo que conduce A la shalom O a la paz Aquí El pueblo Andaba en maldad En iniquidad En derramamiento De sangre Le había dado La espalda A Dios Entonces Este es el contexto De los versos Que vamos a estudiar Y dice Voy a repetir Otra vez el 4 No hay quien Clame por justicia ¿Y qué es justicia? ¿Qué es justicia? Justicia es La manifestación De la verdad La manifestación De la verdad Lo que identifica La justicia Es la verdad La verdad La justicia Se define Como la verdad Vivida Para mí Porque Justicia Es Obediencia Y es Vivir De acuerdo A toda palabra Que sale De la boca De Dios A todo plan De Dios A todo juicio De Dios Este o no Este en las escrituras Porque hay cosas Que son personales Aunque son aplicables O están reveladas En las escrituras Dice aquí Escuchen Amados Quiero que ustedes Vayan grabando El contexto No hay quien Clame por justicia No hay quien Juzgue Por la verdad O en conformidad Con la verdad Confían en vanidad Eso está contrario A la emuná Hablan vanidad Eso está contrario A la verdad Conciben maldades Y dan a luz Iniquidad Usando La metáfora Del embarazo La concepción Es la maldad Y Y Dan a luz Iniquidad Es el fruto La iniquidad Es el fruto De la maldad Todo esto Es totalmente Contrario A lo que es La emuná Y dice Usando la misma Figura Incuban huevos De áspices O sea De serpientes Y tejen telas De arañas El que comiere De sus huevos Morirá Y si los Y se los apretaren Saldrán víboras Imagínense Que 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 Cuáles metáforas Usa aquí El profeta Para hablar De la iniquidad De la maldad La serpiente Desde el principio Está relacionada Con el pecado Con todo lo que es Iniquidad Y maldad Versículo Versículo Seis Dice Sus telas No se vivirán Para vestir Ni de sus obras Serán cubiertos Sus obras Son obras De iniquidad Y obra De rapiña Están en sus manos Obras De iniquidad Y de rapiña Eso es lo que hay En sus manos Por eso Dios Oculta su rostro Se separa Del pueblo Detiene su brazo Ya no interviene A favor de su pueblo Y naturalmente Cuando Dios No interviene Que eso es lo que sucede No hay paz Invade los enemigos Reina La consecuencia O las consecuencias Del mal Miedo Temor Aprehensión Anarquía Caos Desorden Inseguridad Porque estamos Hablando En el contexto De que La Emuná Es seguridad Y todos los términos Que están relacionados Emun Amán Amén Todos están relacionados Con lo que es estable Lo que es seguro Por eso es confiable Amén Por eso la palabra Emuná Se traduce También Lealtad Fidelidad En lo que usted Puede confiar Todo eso Es paz La lealtad La fidelidad El bien La misericordia Todo Todo eso Es lo que disfrutamos Todo eso Es Shalom Que significa Seguridad Salud Victoria Una paz Duradera Una paz Completa Amén Reposo Todo eso Es Manifestación De la gloria De Dios Presencia De Dios Porque solamente Cuando Dios Está feliz Está contento Y tiene comunión Con nosotros Cuando el rostro De Dios Como dice la palabra Los ojos De Jehová Están hacia los justos Atentos Sus oídos Al clamor De ellos Entonces Servimos a Dios En quietud En tranquilidad No nos No nos sentimos Amenazados ¿Por qué? Porque Dios está Con nosotros Caerán A nuestro lado Mil y diez mil A nuestra diestra No nos intimidan Los enemigos Porque Estamos en la seguridad De la verdad Amén Porque Dios Dios desciende Donde se le agrada Como Como estudiamos En el salmo 15 Los Los que viven La verdad Pueden morar En su presencia Y Dios Se acerca A veces Queremos La presencia De Dios Y queremos Llamar a Dios Por medio De un encantamiento Como hacen Los encantadores Con las serpientes Han visto ustedes Por lo menos En películas Como los encantadores Con su flauta Tocan Y la serpiente Sale Del cubo Y comienza A subir la cabeza Y como a bailar Eso es un arte El encantamiento La Biblia usa El encantamiento Para hablar De la sutileza Del mal La sutileza Del diablo Porque La serpiente Es astuta El encantador Que en este caso Representa a Satanás Al diablo Al mundo Tiene el arte De mover La serpiente Y eso es lo que hace El diablo El diablo Tiene una música Especial Para despertar A la serpiente Y eso es lo que Hace en nosotros La tentación Somos tentados Cuando Somos Cuando Se nos apela A las concupiscencias El mal Está en nosotros Amados La tentación Está afuera La tentación Es la música Del encantador Que llama El pecado Que aquí está usando La figura De la serpiente Y me detengo Ahí Así Así Entonces El mal Usted lo puede Llamar De esa manera O atraerlo A través De la seducción A través De esa música Pero A Dios A Dios Usted no Usted no lo atrae Adorándole Adorándole Simplemente Con Con cánticos Con salmos Con himnos En los íntegros Es hermosa La alabanza Ahora Cuando usted Alaba a Dios En espíritu Porque usted Es como Un piadoso Que vive La emuná Que vive En justicia Que ama La verdad Y que juzga De acuerdo A la verdad Entonces Usted Bienvenido A la presencia De Dios Se manifiesta La presencia De Dios Y donde está Dios Hay paz Donde está La presencia De Dios Hay shalom Amén No importa Como dice El salmo Caerán a tu lado Mil o diez mil A tu diesta Pero no va a llegar A ti Sentiremos Tranquilidad La paz Que el mundo No puede No puede dar Pero a Dios No se le llama Mis amados Con Con música No Ni con Ni con Ministración A Dios Se le llama Con su vida Dios Viene Dios Desciende Dios Habita Esa es la promesa Donde se le agrada Donde se hace Todo De acuerdo A él Dios De ninguna manera Tiene comunión Con las tinieblas Dios Dios No tiene Como dice el apóstol Pablo Que relación Tiene Cristo Con Belial Que Que relación Tiene La luz Con las tinieblas Que concordia Cristo Con Belial No hay relación Dios No tiene Comunión Con el mal De ninguna manera Y Dios Ahí no transige Amén La fuente De Dios Es pureza Pureza Solamente Pureza Dios Habita En la pureza Dios Dice que Habita En la santidad Él Habita En la santidad Él Habita En la luz Él Habita En la verdad La verdad Los rodea La verdad Va delante De él Igual que la justicia Entonces Donde se vive A Dios Se vive De acuerdo A Dios No solamente Se le agrada Se le atrae Amén Se le atrae A la serpiente La despierta Y la trae La música Del encantador Y hay muchos cristianos Que andan Detrás De una experiencia Religiosa Una experiencia Mística Y entonces A través De la música La música Tiene efectos En el ser humano No importa Depende de la música Que sea La música Crea Muchos efectos En nosotros Usted Usted ve Un drama Una película Y hay una Una música Y esa es la música La que produce el efecto Muchas veces No son las escenas Es la música La música Va Ellos Buscan Una música Y músicos Componen una música Para cada película De acuerdo A lo que quieren lograr Y eso es Lo que afecta Al que ve Al que ve Una película Es la música Hay Hay música Que apelan A romanticismo Hay otra música Que apela Al patriotismo Hay música Diabólica Que Uno la escucha Y te crean Una tensión Te pueden Te pueden motivar A la violencia Te pueden motivar Al sexo Te pueden motivar A lo malo Hay una música También Que eleve El espíritu Que agrada a Dios Amén Lo que quiero decir Mis amados Que la música Como la adoración Cualquiera que sea No es suficiente Para atraer La presencia De Dios Para manifestar En nuestras vidas La presencia De Dios Dios Habita en la santidad Y desciende Donde hay humildad Y a los altivos Mira de lejos Dios Aborrece el mal Dios Aborrece El pecado Dios Aborrece Lo incorrecto La pesa Falsa El cohecho La mentira El engaño Dios Lo aborrece Dios Vira su rostro En una manera De manifestar Indignación De manifestar Rechazo Que era lo que sucedía En este contexto Y el pueblo Interpretaba Que era que Ya Dios O no existía O ya no Ya había Se había quedado Sordo Se había grabado Su oído Y era El pecado La iniquidad La maldad Hay una manera De distanciarse De Dios En vez de decir Acercar a Dios Acercar a Dios Diríamos Distanciarnos De Dios Porque no es No es Que Dios Se distancia Nosotros somos Los que nos distanciamos Porque Dios Está en el mismo lugar Dios ama Su pueblo Dios es padre Dios quiere Habitar contigo Y conmigo Dios no se quiere ir El esposo No se quiere ir De la casa Como hemos estudiado En los temas De la dispersión Dios se fue Cuando la casa De Elí Los sacerdotes Profanaron Prostituyeron La ofrenda De Dios Y el pueblo No quería adorar Porque los hijos De Elí Habían prostituido La ofrenda Dios se indignó De tal manera Que sacó El arca Que representaba El pacto Su presencia Con Israel Y como he dicho Muchas veces Y como narra Primera de Samuel Los primeros capítulos Dice capítulo 4 Que Dios Llevó su gloria Primera de Samuel 4 Llevó su gloria A tierra De los silisteos Los silisteos Se llevaron el arca Dios lo permitió El salmo 78 Dice que Dios Sometió su gloria A cautividad Oigan Sometió su gloria A cautividad Eso significa Que permitió Que los enemigos Los filisteos Se llevaran el arca Fíjense Solamente El sumo sacerdote Podía entrar Una vez al año Donde estaba el arca El que entraba Moría Sin embargo Los filisteos Se la llevaron Y estuvo En el templo De su dios Dagón Aunque allí Quebró a Dagón Lo quebró La imagen de Dagón La volvió pedazos Y trajo Plagas A las cinco ciudades De los filisteos Pero es algo Que aunque lo conocemos Siempre ilustra Que fíjense Es notable Que Dios Prefirió Someter su gloria A cautividad Porque los filisteos Interpretaron Que el arca Era un trofeo De guerra En otras palabras Que su dios Dagón Era más poderoso Que Jehová Y por eso Se pudieron llevar El arca En otras palabras Dios decidió Decidió ser avergonzado En tierra extraña Que habitar Con un pueblo Que tiene un pacto Con él Pero que no lo vive Un pueblo Que tiene un compromiso Con la inmunidad Y no la vive Entonces Vino la zozobra Vino la aprehensión Vino el miedo Vino la vergüenza Vino la ignominia Que es lo contrario A la shalom Porque esa Esa es la consecuencia Lo vemos A la historia De Israel Amados En los En los 300 años Del periodo Tenebroso De De la anarquía Del periodo De los jueces Donde Las cosas Más indignas De Dios Se vivieron En ese tiempo Es muy notable Que Dios Solamente Descendía A tener misericordia De su pueblo Y solamente Permanecía Cuando el pueblo Se volvía de corazón A él Mis amados Dios está Casado Con la verdad Y con aquellos Que aman La verdad No podemos Querer paz Si no amamos La verdad Porque la paz Es un resultado De vivir La verdad La presencia De Dios De la misma manera Es el resultado De De vivir De acuerdo A Dios Así como Dios Requiere Como dice Quien subirá Al monte De Jehová El limpio De mano Y el puro De corazón Las manos Hablan de las obras El corazón Habla de las motivaciones Y Dios Exige Que para acercarse A él Tiene que haber pureza En las manos Y en el corazón Es un requerimiento De Dios Como dice El libro De Hebreos Sin santidad Nadie verá Al Señor No es Que Con nuestra santidad Como interpretan muchos Vamos a ir al cielo O sin ella Vamos a ir al infierno No está hablando De eso Nadie va a llegar Al cielo Por su propia santidad Sino por la santidad De Cristo Y nadie Entrará En el infierno Por ser pecador Porque la condenación Según Jesús Jesús dijo Esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres Amaron más las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Eso quiere decir Que nadie se pierde Por ser pecador Sino Porque Dios Ofrece En Cristo Jesús Una medicina Y Por la fe Y el que No la acepta Se condena Así que Nadie Se va a perder Por estar enfermo Sino porque no se quiere Tomar la medicina Que es La salvación Gratuitamente En Cristo Jesús Así que Cuando Hebreos Dice que sin santidad Nadie verá a Dios Está revelando Lo que dice El Antiguo Testamento Que para llegar A la presencia De Dios Relacionarse Con Dios Es necesario Andar en pureza Dice Apártese De iniquidad Todo aquel Que invocar El nombre Del Señor No se puede Invocar El nombre Del Señor Con labios Inmundos Con una boca Sucia Como dice ahí Una boca Donde lo que sale Son víboras Serpientes No No Eso no significa Que para Manifestarse Dios Tenemos que ser Perfectos No No ese es el tema Porque nosotros Somos salvos No por nuestra Santidad Sino por la de Cristo Nosotros Somos perfectos No porque Hemos vivido En perfección Porque nunca Ha sido así Ni por nosotros Mimos podemos Sino por nuestra Por la perfección De Jesús Así que Nos acercamos A Dios Por la santidad De Jesús Y somos salvos También Por la perfección De Jesús Por la justicia De Jesús Pero yo no estoy Hablando de salvación Yo estoy hablando De relación Con Dios Y eso es aplicable También Naturalmente La Biblia dice Que nos acerquémonos Por la fe Confiadamente Lo primero es La fe Pero fe Es emuná Acuérdense Que la palabra Emuná Se traduce Fe también Porque la fe Es certeza De lo que no se ve Y que es emuná Seguridad También certeza Porque es Dios Es la vida De Dios Todo lo que es Vida de Dios Es firme Es fiel Es certero Es estable Mis amados No importa Por donde Por que ruta De la esencia De Dios Yo transite Todo Es lo mismo Todo desemboca En lo mismo Amén La justicia La verdad La misericordia La santidad La pureza De Dios Todo conduce A lo mismo Pero yo Quiero que vean Este contexto Por que Dios Se retira Por que Dios Esconde el rostro No es porque Abandonó A su pueblo No es porque Ya no ama A su pueblo Sino porque Ya no puede Convivir Con su pueblo Eso es Lo que estoy Exponiendo En los mensajes Estoy estudiando Con ustedes En los mensajes En los domingos De la dispersión Creo Que si Dios Ha sacado A la iglesia De los lugares De adoración En el mundo Entero Mis amados Tristemente Yo no estoy Escuchando No estoy Escuchando No sé Yo no escucho A todo el mundo Pero me refiero No tengo el tiempo Para meterme En los medios Pero yo no veo A nadie No escucho A nadie Decir Que Esto es un castigo De Dios Creen ustedes Que es una casualidad Que Dios Que Dios Saque A la iglesia De los lugares De adoración En el mundo Entero Usando El coronavirus Si usted quiere Atribuirse a la casualidad Allá usted Pero El que conoce A Dios Y sabe Que es soberano Y que tiene un plan Con todo Jamás Le va a atribuir Esto a la casualidad Jamás O a factores Naturales Humanos No mis amados Esto procede De Dios En el caso Nuestro Dios Lo anunció La dispersión Dios no sacó No envió A las 10 tribus A Siria Al imperio A las naciones Y a Judá A 70 años En el caso De la diáspora En el nuevo testamento Los judíos Duraron Después 20 siglos Fuera de su territorio Tres veces Diríamos Fueron dispersos Y todas las veces Según la Biblia Fue por sus pecados Porque Dios No No un castigo Por el pecado Sino Porque habían Perdido Habían perdido La manera De relacionarse De relacionarse Y esa es Y esa es Esa es nuestra Seguridad Que Dios No cambia Pero si queremos Tener una relación De paz Con Dios Como dice Romanos 5 1 Justificados Pues por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo La paz La paz Por medio Del evangelio Es la paz Por medio De Cristo Amén Yo estoy hablando De la paz En general Como resultado De vivir la verdad Y ya me detuve Hablar de que Jesús Pudo justificarnos Porque vivió La verdad Y a vivir la verdad Hizo justicia Al hacer justicia Satisizo a Dios A satisfacer a Dios Entonces Dios puede hacer Un pacto con nosotros Que si creemos El que cree El que cree Se le atribuye Lo que Cristo hizo Como si la misma persona Lo hubiera hecho Por ejemplo Nosotros teníamos Que vivir sin pecado Para poder ser Salvados No podíamos Pero Cristo vivió Sin pecado Ahora Si yo creo Que Cristo Vivió sin pecado Y que en lugar mío Satisizo a Dios Viviendo en verdad Dándole a Dios Una ofrenda de justicia Por la fe Yo recibo La salvación Quiere decir Recibo la aceptación Soy libre Del juicio De Dios Amén Pero ahora Comienza un proceso Que se llama Santificación Por eso Dios Envía al Espíritu Santo Para convencernos De pecado De justicia Y de juicio Estamos en este proceso Todo el Nuevo Testamento Nos habla de la justificación Y de la santificación Ya la justificación Terminó Se le asignó A Cristo Cristo la terminó Ya somos salvos Ya somos aceptos En el amado Ya tenemos Salvación segura Nadie nos puede condenar Pero para relacionarnos Con Dios Tenemos Que vivir en santidad Para relacionarnos Acuérdense que una cosa es Nuestra posición en Cristo Y otra cosa es Nuestra relación con Cristo Amén Y por eso El Espíritu Santo Nos guía A toda verdad Por eso Dios nos llama A andar en el Espíritu Constantemente En el fruto del Espíritu El fruto del Espíritu Es la verdad Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Mansedumbre Tolerancia Santidad Pureza Todo eso es Es emuná Es verdad Cuando vivimos así Tenemos primeramente Paz con Dios Tenemos paz Con nosotros mismos Y podemos tener paz Con los demás También Amén La Biblia dice Que mientras Dependa de nosotros Tener paz Con todos los hombres Y de que manera Podemos tener paz Con todos los hombres Viviendo Viviendo en Dios Claro Hay personas Que no importa Como vivamos Van a ser hostiles Pero nosotros Vamos a tener paz Sabiendo Que estamos Actuando Correctamente Que estamos Actuando O estamos Viviendo De acuerdo A Dios En conformidad Con Dios Seguimos En el contexto Dice aquí En el versículo 7 De Isaías 59 Dice Sus pies Corren al mal Se apresuran Para derramar Sangre inocente Sus pensamientos Pensamientos De iniquidad Destrucción Y quebrantamiento Hay en sus caminos ¿Qué manera De describir La condición espiritual Decadente De este pueblo Según Isaías Ahora viene El versículo Que nos incumbe A nosotros El 8 No conocieron Camino de paz Por eso Por eso me detuve En estos versículos Amados Iniquidad Maldad Los compara Con serpientes Como dice ahí Pero Después Que describe Esa condición Perversa Pecaminosa Indigna De Dios Entonces El profeta Concluye diciendo No conocieron Camino de paz ¿Cuál es el diagnóstico? No conocieron La paz No conocieron El camino De la paz Pero ¿Qué tiene que ver Todo eso Con paz? ¿Qué tiene que ver Que Dios Mire su rostro Cierra sus oídos Por causa De la maldad De la iniquidad De la violencia Del engaño De la hipocresía De la idolatría De todos esos pecados Mencionados aquí Que Dios Usa metáforas fuertes Que los compara Con serpientes Que estaban embarazados Del mal Y habían dado a luz La iniquidad Entonces Dice Dios Todo eso Se puede decir No anduvieron En la emuná Porque Lo leímos Lo leímos Mis amados En el versículo 4 No hay quien clame Por justicia Ni quien juzgue Por la emuná Confían en vanidad Hablan vanidad Conciben maldades Y dan a luz Iniquidad Entonces El profeta dice No conocieron Camino de paz Que tiene que ver Esa conducta Inmoral De Inmoral Perversa Ajena A la vida De Dios Que tiene que ver Con la paz Que tiene que ver Con la paz Yo pregunto Que tiene que ver Con la paz Porque según El diagnóstico espiritual Del profeta No conocieron Camino de paz No puede hablar De la relación Con los enemigos Porque no está Hablando de eso No está hablando De una paz Política Una paz Nacional Porque los enemigos No nos Invaden No nos amenazan No está hablando De eso Está hablando De la relación Con Dios El ofendido Es Dios Y Dios Dice Toda esa descripción De la vida Perversa Del pueblo De la vida Contraria A la vida De Dios Es no andar De acuerdo A la verdad A la inmunidad Como ya leí En el versículo 4 Ahora dice El 8 No conocieron Camino de paz Camino En la Biblia Habla de conducta Cuando la Biblia Habla de camino Habla de conducta De propósito De causa Su causa No era la paz Su propósito No era la paz Su conducta No era de acuerdo A la paz Quiere decir Que aquí Aquí Presenta Como sinónimo La paz La paz Y la verdad Como palabras Sinónimas Como si fuera La misma cosa Pudiera decir No conocieron Camino Camino de verdad Pero no dice así No conocieron Camino de paz Y miren lo que sigue Ni hay justicia En sus caminos Ni hay justicia En sus caminos Acuérdense Que justicia Es vivir la verdad La Biblia dice Que Le dice Dios A Israel En Deuteronomio 6.25 Tú harás Parafraseando Tú harás justicia Cuando tú Cuando tú Obedezcas O cuides De guardar Cuidadosamente Los mandamientos De Dios Entonces Harás justicia La justicia Se hace Cuando se obedece Se obedece Que se obedece A la palabra De Dios Se obedece Todo lo que es La vida De Dios Y eso es Semuná Andar de acuerdo A la verdad Porque todo Propósito De Dios Todo mandamiento De Dios Todo juicio De Dios Toda causa De Dios Todo propósito De Dios Como es puro Y es santo Es semuná Amén Así que La paz Shalom Que significa Seguridad Significa Salvación Significa Un estado De De Plenitud De estar Completo De vivir En victoria De vivir En prosperidad Un estado Hermoso Glorioso Pleno Eso es Lo que la Biblia Define Como paz Aquí Lo está Exponiendo Como si fuera La misma En Muná Porque en último Análisis En último Análisis Como es una Consecuencia Llega a ser La misma Cosa Es como el fondo Y la forma En un recipiente No se pueden Separar Entonces Miren como lo dice El profeta Después que habla Describe El estado Espiritual Dice No conocieron Camino De paso De shalom Ni hay justicia En sus caminos Oigan bien No conocieron ¿Sabe lo que es conocer En la Biblia? Conocer Es Ser uno Ser uno Eso es conocer Intimar Ser uno Si yo Aplicara Eso Literalmente Sería No No Fueron Uno En su camino Con Con la paz No caminaron Por el camino De la paz Su camino Era contrario Al camino De la paz Y no hay justicia En sus caminos Ni anduvieron En el camino De la paz Ni amaron La paz Ni Ni hay justicia En sus caminos Ni sus caminos Eran de Muná Y estaban Divorciados Del camino De la paz Sus veredas Que es lo mismo Sigue diciendo El profeta Sus veredas Que es lo mismo Sus caminos Su conducta Son torcidas Son torcidas Cualquiera Que por ellas Fuere No Conocerá La paz Wow La shalom Muy claro Óigalo bien Ya saben El contexto No voy a regresar No conocieron Camino De paz No hay justicia En sus caminos No hay Emuná Porque justicia Y emuná Están Están relacionadas Miren ustedes Cómo se complementan La emuná O sea La verdad La justicia Y la paz Que son las tres Que son las tres Junto con la misericordia En sus caminos No hay en sus caminos No hay emuná En sus caminos No conocieron Dios Cuando Dios Está feliz Cuando Dios Está satisfecho Con su pueblo Dios se acerca El tabernáculo El tabernáculo Desciende Tenemos la aprobación De Dios Y más que una Consecuencia La paz Es más que una Consecuencia La paz Es la misma Vida de Dios La vida dice Y el Dios De paz O santifique Por completo Y el Dios De paz Dice Pablo O santifique Por completo Cuerpo Alma Y espíritu El Dios De la paz Es el que Santifica El Dios De la paz Es el que Santifica La paz No es tanto Un resultado La paz Es Dios La paz Es Dios Dice Hablando de Jesús Y Él es nuestra Paz Efesios 2 Él es nuestra Paz Pero Él es La verdad Y solamente La verdad Da la paz Son una sola Y misma cosa Yo Las divido Para estudiarlas La presento Como un resultado Para que se pueda Entender Pero aquí No la presenta Como un resultado Sino como Como una misma Cosa O sea El extravío De ellos Su distanciamiento Que provoca Que Dios Retire su rostro Y tapa sus oídos Aquí no Aquí dice Que el problema Era que No conocieron El camino De la paz No lo conocieron No conocían No conocían La paz Trata de pensar Eso No conocían La paz Está hablando Aquí De un estado De bienestar De prosperidad No Aquí está hablando De carácter Aquí está hablando De la paz Como carácter Bienaventurados Los pacificadores Porque ellos Serán llamados Hijos De Dios Los pacificadores Están llenos De paz Cristo Es pacificador Porque Él es paz Él nos pudo reconciliar A nosotros Con Dios Él fue pacificador Porque en la cruz Del Calvario Él tomó La mano De Dios Y por el otro lado Tomó La mano Del hombre Y en la cruz Unió A Dios Con el hombre En un vínculo Indisoluble Dios Estaba En Cristo Reconciliándonos Con el mismo Y nos dio La palabra De la reconciliación Nos pacificó Amén Con Dios No hay paz No hay reconciliación Si no se satisface La justicia Y la verdad Mis amados Amén Cristo Pacificó Porque vivió De acuerdo A la justicia Realizó La justicia Viviendo La verdad La emuná Entiéndanlo Eso no solamente Está aplicable A Cristo Está aplicable A mí Está aplicable A ti Y ojalá Que el Espíritu Santo Nos lleve Mucho más profundo Que eso Y lo apliquemos A nuestras vidas Porque solamente El Espíritu Santo Puede tomar Una sola palabra Una sola palabra Como hizo en el Pentecostés Que cada uno Entendió En su propia lengua Las maravillas De Dios Pedro Predicaba En un idioma Y ellos Pudieron Escuchar Cada uno En su propio idioma Las maravillas De Dios Dios puede Tomar un mensaje Y lo puede aplicar Al lenguaje De cada necesidad Y cada uno Ahora mismo Puede Puede entrar En una dimensión Diferente Porque Dios Habla cada uno Individualmente Pero hay que entender Y hay que entender No solamente Para almacenar Conocimiento Simplemente O para Pasar un buen rato Espiritual O para Tener un momento De comunión Con Dios Y con la palabra De Dios No Es mucho más La palabra Mis amados No es un entretenimiento La palabra La palabra No es algo efímero No es algo temporal La palabra Tiene un efecto Eterno En nosotros Y eso es Lo que Dios Aspira En nuestras vidas Eso es Lo que Dios Planifica Para ti Para mí Ese es el plan De Dios La verdad Ya está en ti Amén Si tú vives La verdad Tú vas a disfrutar De la paz Y tú vas a ser Un pacificador Amén Como dice el apóstol Mientras dependa De vosotros Tener paz Con todos los hombres Es un espíritu Es una actitud Mis amados Amén Nadie puede Prover paz Si no está en paz Y nadie puede estar en paz Si no vive a Dios La paz está en Dios La paz está en la verdad La paz está en la justicia La paz está en la santidad La paz está en la humildad La paz está en la fe La paz está en la tolerancia La paz está en lo noble En lo justo En lo verdadero En lo elevado En lo de Dios En lo supremo Ahí está la paz Ahí está la shalom Amén Es una misma cosa Puedo yo decir acá Que por no conocer El camino de la paz Y no andar En el camino de la justicia Porque es la misma cosa Ahí en el versículo 8 Y verán los que siguen Explican El por qué Dios Mira su rostro ¿Acaso hay paz Cuando Dios Mira su rostro? ¿Quién tiene paz? Cuando Dios Mira Mira el rostro La bendición Más grande En toda la Biblia Es cuando Dios Del rostro Por eso Dios Le ordenó A Arom Así Bendecirás A los hijos de Israel Que Jehová Te bendiga Y te guarde Que Jehová Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga de ti Misericordia Y ponga en ti Paz Aleluya Cuando hay paz Cuando Dios Hace resplandecer Su rostro Sobre nosotros Cuando Dios Tiene misericordia Entonces La paz Es un resultado De que Dios Nos dé el rostro De que Dios Tenga misericordia Y Dios Hace resplandecer El rostro Naturalmente Por misericordia Pero Dios Se retira Cuando no puede Convivir Con nosotros Y no lo hace Como castigo O represalia Sino porque Él es el santo Y él no puede Vivir Donde hay suciedad Por eso En Israel Enseñó Que para acercarse A él No se podía Tocar nada Inmundo Amén Cuando Dios Descender Dijo Limpia el pueblo Santifícalo Hoy Mañana Porque voy a Descender Al tercer día Aunque aquello Era una representación Ritual Pero Era una revelación De la santidad De Dios Limpia Tu tienda De los excrementos Porque Jehová Está en medio De ti Espiritualmente Apártese de iniquidad Todo aquel Que invocar El nombre Del Señor Amén Me comunico Amados La misma palabra Nos habla No conocieron Camino Camino De paz Ni hay justicia En sus En sus En sus Caminos Sus veredas Son torcidas O sea No están de acuerdo La verdad Es recta Dios Es recto La palabra De Dios Es recto Y Y ahí Y aquí Yo no estoy hablando Aquí Geométricamente De una línea Recta La línea recta Está ilustrando Que Dios Es recto En Dios No hay nada Que sea Torcido La verdad Es recta Por eso Dios Usa La 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 metáfora De la De la De la De la De la plomada Que se usaba Para 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 Medir la verticalidad De los cuerpos Los justos Anuncian Que Jehová Es recto Como la palmera Cuando ellos Viven en rectitud Nadie puede Manifestar La rectitud De Dios Si no vive En rectitud La verdad Es recta Amén Y el que vive En la verdad Vive en rectitud Y los justos Son comparados Con 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 la palmera Porque la palmera Es recta Amén Y con la rectitud Los justos Representan A Dios Y manifiestan Que Dios Es recto Y que en él No hay injusticia Según el salmo Así que No conocieron Camino de paz Ni hay Ni hay justicia En sus caminos Sus veredas Son torcidas Cualquiera Que por ellas Fuere Por esas veredas Torcidas No conocerá La paz El que anda Por veredas Torcidas No puede Conocer La paz Por eso dice aquí No conocieron Camino de paz Ni había justicia O equidad En sus caminos Las dos cosas Eso como decía La revés Y al derecho No caminaron En la emuná Porque en ellos No había camino De emuná No caminaron En camino de paz Porque en ellos No había rectitud Sus veredas Son torcidas Y todos Los que caminen Por esas veredas Torcidas No conocerán La paz Y dicen que No la conocerán No tanto Porque De no tener Información Acerca de ella Porque los judíos Conocían La ley No está hablando De tener relación Con la verdad De intimar Con la verdad De hacerse uno Con la verdad Amén De comprometerse Con la verdad Aleluya Como lo digo Que se puede entender Amados Dios Está revelando Cosas sencillas Pero profundas Para que Salgamos De la periferia Salgamos De la superficialidad De la religión De las formas Religiosas Y vayamos Profundamente A conocer Al Dios Emuná Al Dios De la paz Amén Cuán codiciable Es la paz Cuánto necesitamos La paz Para ser felices En lo natural En toda relación Con nosotros mismos Con nosotros mismos Yo puedo aplicar eso A lo personal Nadie puede tener Paz interna Si dentro de ti Hay maldad Hay iniquidad Hay culpabilidad Hay culpabilidad Cuando una persona Anda en un camino Torcido Como usando la figura Acá Esa persona Anda inquieta Anda en zozobra Anda sospechosa No puede No puede Permanecer en quietud O en reposo Pierde el sueño No puede Siquiera mirar El rostro De aquella persona Que está engañando Si esa es su esposa Nunca puede fijar Los ojos Siempre anda Anda Moviendo sus ojos No tiene una mirada Fija Porque su corazón Anda torcido Y como sabe Que anda En una conducta Mala Sospechosa Que está Hiriendo a los demás Y anda En delitos Esa persona No puede tener Paz interna Jamás Jamás A menos Que no se Haya Insensibilizado La conciencia Que eso sucede Cuando se endurece El corazón Que ya no se oye Se le va cerrando Los oídos Para no escuchar Para no escuchar a Dios Entonces Se va encalleciendo El corazón Cardioporosis Se endurece El corazón Entonces Se pierde La sensibilidad Y cuando se pierde La sensibilidad Entonces La persona cree Que tiene paz Y lo que sucede Es Que ha puesto Una pared Pero detrás De la pared Hay un infierno Hay un mar Tormentoso Hay una tempestad Dentro de la persona Pero como tiene Una pared Él piensa Que está en paz Pero el día Que por alguna razón Se rompe Esa pared Y estoy hablando De sentido negativo Entonces sale Ese 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 tsunami Se puede decir así Toda esa basura Todo ese Excremento Estiércol Que ha estado Almacenado Esa presión De maldad De iniquidad Sale Y hay que correr Pero que hermoso Es Cuando Vivimos La verdad Cuando vivimos La verdad Tenemos una Conciencia Tranquila Estamos en paz Porque estamos Viviendo a Dios Porque Dios Vive en nosotros Porque nosotros Vivimos con Dios Porque tenemos Una relación Con Dios Amén Miren mis amados ¿Sabes lo que yo he aprendido Con los años? Lo que te voy a decir Va a resultar Un poco extraño Muy extraño A ver como lo digo Para que se entienda Mira El que anda En la emuna El que anda En la emuna El que vive A Dios Tiene relación Con Dios Aunque no Hable con Dios Y con eso No te estoy Te estoy diciendo Que no hay que orar O que no hay que cantar O que no hay que tener Esos momentos Con Dios No te quiero decir Que si una persona No orara No cantara No hiciera nada De lo que Nosotros creemos Que nos da comunión Con Dios Pero esa persona Y consecuente Y vive a Dios Ya tiene comunión Con Dios Porque la comunión Con Dios No es mística La comunión Con Dios Está basada En la esencia De Dios Está basada En el carácter De Dios Dios Es una persona Dios Es una persona Pero no es una persona Cualquiera No se parece A nosotros Por eso Es tan complicado Hablar Ciertas cosas De él Estoy tratando De penetrar En verdades Que a menos Que Dios No las revele No las vamos a entender Tenemos comunión Con Dios Por medio De Jesucristo Tenemos comunión Con Dios Por medio De la palabra Tenemos comunión Con Dios A través De la De la De la De la De la vivencia Cuando Dios Habla De 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 quienes Habitarán En su presencia No está hablando Del que canta Del que me alaba Estoy hablando De la De la alabanza A la música Y perdonen Que Cuando hablo así Puedo dar la impresión Como que a mí no me importa Eso Como que estoy en contra De eso No No Eso Eso es parte De la expresión Eso es parte De la adoración Como vas En contra De lo que dice La Biblia Estaría en contra De la emuná Entonces no tendría Paz Lo que te quiero Llevar Es mucho más Profundo Quiero decirte Quiero decirte Mira Dice que Que en los íntegros Es hermosa La alabanza Cuando El íntegro Adora Agrade Alegra A Dios Pero si no cantara Si no adorara También alegra A Dios Ahora si lo Entendí El íntegro En los íntegros Es hermosa La alabanza Para Dios Pero si el íntegro Dice No voy a adorar Dice Dios Ya tú estás adorando Porque tu integridad Es la mejor adoración Óyelo bien Tu integridad Es la mejor adoración Vivir a Dios Es tu mejor adoración Amén ¿Quién subirá Al monte de Jehová? El que canta bonito El que salmea No dice eso El limpio de manos Y el puro de corazón Eso es la putura De la escritura Eso se predica Pero cuando lo vamos A aplicar Entonces Hacemos Otra cosa Es muy importante Para Dios Que nos expresemos La Biblia Nos enseña A cantar A expresar Lo que Dios es Lo que ha dicho Eso es adorar a Dios Ponderarlo Reconocerlo Tributarle gloria Amén Esa es la expresión Eso es muy importante Para Dios Pero Para Dios Eso es importante Cuando El que lo hace Está viviendo De acuerdo a él En armonía Con él Quiere decir Que si un día Yo no alabo Ya no tengo comunión Con Dios No No Usted puede durar En una cama En un estado Donde usted No puede hablar Posiblemente Puede estar En un estado De subconsciencia O inconsciente Y No tener Contacto Con la realidad Estar Como algunos En un hospital En un estado De coma Y ahí está La persona Agonizando Y Dios El ángel De va a estar Ahí feliz Porque ahí Está un adorador Un hombre O una mujer Que ha vivido A Dios Y Dios Está contento Con esa persona Feliz Con esa persona Amén Escuchen Amados Escuchen esto Voy a seguir Miren ustedes El versículo Que sigue Voy a leer ahí Para llegar A donde quiero llegar Dice El versículo Nueve Por esto Se alejó De nosotros La justicia Miren Yo hablando De eso Por eso Se alejó De nosotros La justicia Es lo mismo Que dice El versículo Uno Que Dios Dios Vibre el rostro Aquí dice De otra manera Dios es la justicia Por esto Se alejó De nosotros La justicia ¿Por qué? Porque no No conocieron El camino De la paz No No había justicia En los caminos Y no conocieron La paz Y por eso Dios alejó La justicia Generalmente Todos los pasajes Generalmente Hablan De que Como no se ha vivido La emuna No hay paz Aquí dice Que no hay paz Lo dice Otra manera Al revés No hay paz Porque no vivieron La emuna Amén Dice aquí Por esto Porque no había Siempre en la verdad Como de noche Estamos en lugares Oscuros Como muertos Eso sucede Cuando Cuando no hay luz Andamos buscando la luz Encontramos tinieblas ¿Qué pasa cuando caminamos En las tinieblas? Tropezamos Andamos a tiendas Como los ciegos Y eso Y eso es lo que sucede Cuando no andamos En el camino De la emuna Y de la paz Andamos En la oscuridad Tropezando A tiendas Es muy difícil Andar así Yo veo Que Dios Quiere hacer Entender eso Me viene Lo que dice El versículo anterior Que leímos Andan por Caminos Torcidos Caminos Oscuros Anda tu vida En camino De rectitud En camino De luz Eso Eso es Muna Y es Shalom ¿Cómo está Tu vida Ahora mismo? Espiritualmente Tú te sientes Andando Como de esa manera Como que quiero Andar en la luz Encuentro las tinieblas Quiero andar Derecho Y lo que hago Que ando Por camino Torcido Trato de Resolver Las cosas Y como que No alcanzo La paz No logro La paz Todos sabemos Que la paz Es más Que vivir Un estado De bienestar Físico Mental Económico Familiar Es más Es más Que eso Incluye Eso Pero es más Que eso Porque muchas Veces Tenemos Paz Aunque Carecemos De todas Esas cosas No tenemos Salud Y tenemos Paz No tenemos Trabajo Y tenemos Paz Tenemos Adversidades Y contrariedades Y crisis De todo tipo Y tenemos Paz Porque sabemos Que estamos Viviendo En armonía Con Dios Adán Repito No tenía Paz Y se escondió Porque Había Había tomado El camino De la mentira El camino Torcido El camino De las tinieblas Así nos Pasan Pero como Como nos Sentimos Cuando Actuamos Correctamente Cuando Sabemos Que estamos Agradando A Dios Que estamos Viviendo Una vida Recta Delante De Él Sentimos Una Yo me Siento Así Cuando yo Sé Que Lo que Hago Está Agradando A Dios Que Estoy Por el Espíritu Logrando Lo que Yo sé Que es Mi Deber Para Con Dios Yo siento Satisfacción Muchas veces No soy Aprobado Por los Hombres Y los Hombres No están En paz Conmigo No están De acuerdo Conmigo Hasta Me Rechazan Y si Son Mis Hermanos Yo siento El rechazo Soy un ser humano Y me gustaría Estar en armonía En paz Con mis hermanos Pero Si yo estoy Seguro Que Dios Me aprueba Aunque Tenga la necesidad De la aprobación De mis hermanos Logro la paz Porque en último análisis La paz Es una persona La paz Es Dios Y eso No es Algo Místico Es una Realidad Es una Realidad El Espíritu De Dios Mora En nosotros El Espíritu De Dios Vive La vida De Dios En nosotros Y descendió Para conducirnos Siempre Por el camino De la De la De la Verdad O no Dios Jesús Y el Espíritu De verdad Nos guiará A toda Verdad A eso Vino El Espíritu Santo A guiarnos A toda Verdad Amén Cuando Estamos en paz Con Dios Por medio De Jesucristo Pero también Por medio Del Espíritu Santo Porque hay una Paz La paz Que Cristo Nos da Para justificación Pero la paz Del Espíritu Que es la paz Cuando yo Soy guiado Por el Espíritu Vivo en el Espíritu Y hago todo De acuerdo Al Espíritu No ando En inseguridad No ando En zozobra No ando Oscilando Ando en Rectitud Ando en Luz Entonces Eso Agrada A Dios Pero también Me produce A mí Un estado De Plenitud Plenitud De Seguridad Porque Como dijo Jesús Yo para eso He nacido Y para eso He venido al mundo Para dar testimonio De la verdad Todo el que es De la verdad Oye mi voz Y me sigue Eres tú De la verdad Entonces tú Vas a oír La voz De Jesús Y tú Le vas a Seguir Jesús Pudo resistir El rechazo De su pueblo La traición De su pueblo Las intrigas De los líderes De Israel La Arrogancia De Pilato Que le dijo No sabes Que tengo autoridad Para condenarte Todo eso Jesús Lo 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 vivió Y lo soportó Como dice que Él sufrió Las contradicciones De los Pecadores Pero porque Estaba sereno Y tranquilo Que tanto Caifás Como Herodes Como Como Pilato Estaban asombrados Porque Porque tantas Acusaciones Y él mantenía La serenidad Y la tranquilidad Estaba en paz Porque sabe Que estaba cumpliendo El propósito De Dios Rechazado Por todo Traicionado Por los amigos Negado Por el amado Pedro Cambiado Por Barrabás Un ladrón Y siendo juzgado Allí Con todas Aquellas Intrigas Porque Era Era un juicio Que Le dieron Una connotación Política Pero Jesús Mantenía La serenidad Y dice Pablo Que eso Una defensa Digna Delante De Pilato ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Él era la paz Estaba viviendo La paz Estaba En armonía Con Dios Dios Estaba con él Tendré que dejar Una parte Para la próxima Pero quiero Dejarte Solamente Estos versos El versículo 14 Y el 15 Dice Y el derecho Se retiró Y la justicia Se puso lejos Porque la verdad Tropezó En la plaza Y la equidad No pudo No pudo Venir Y la verdad Fue detenida Y el que Se apartó Del mal Fue puesto En prisión Y lo vio Jehová Y desagradó A sus ojos Porque Pereció El derecho Voy a seguir En la próxima Qué triste Cuando La verdad Tropieza Y la verdad No tropieza Por debilidad La verdad Tropieza Es una Está usando aquí Una metáfora De cuando Por nuestra Conducta Debilitamos La verdad Van a ver Me voy a meter ahí En la próxima Porque ya no Ya debo Detenerme acá Pero yo creo Que ustedes Han podido mirar La relación De la inmunidad Con la paz Es suficiente Por hoy Pero Dios Quiere que andemos En el camino De la paz En el camino De la inmunidad Agradando a Dios Dios Quiere acercarse A tu vida Dios Quiere tener Comunión Contigo Dios Quiere darte El rostro La pregunta Mía es ¿Tienes tú El mismo interés? ¿Estás dispuesto A pagar el precio De tener Comunión Relación Intimidad Con Dios Quieres Caminar Con Dios En libertad En paz En soltura En eficacia Entonces Tienes que amar La inmunidad Y la paz Y andar Por Ese camino Que es el mismo Camino El camino De la inmunidad Es el camino De la paz Y todo camino Tiene un telos Tiene un fin Tiene un propósito El propósito De la inmunidad Y de la paz Es llevarnos A Dios Alegrar a Dios En nuestras vidas Lograr tener Comunión Con Dios Intimidad Con Dios Y vivir La paz De Dios La que sobrepasa Todo entendimiento Oro por ti Hermano Hermana Yo te bendigo El Dios De la paz Ahora mismo Inunde tu ser Que Dios Te haya Mostrado el camino Que Dios Te deje ver Más allá De lo que Hasta ahora Tú has visto Más allá Que Dios Pueda tocar Tu corazón Y el mío En este día Que algo grande Suceda Que esto No solamente Sea una predicación Una administración Sin una impartición De una gracia Especial Que tú seas Motivado Al amor Y a las buenas Obras Que el Espíritu De Dios Logre en nosotros Hacernos aborrecer Todo camino De iniquidad Y de maldad De mentira De engaño De apariencia De hipocresía Y amemos La verdad Hasta lo íntimo Y la paz De Dios Que tengamos Siempre Hasta nosotros El rostro De Dios Y la comunión Con Dios Y la satisfacción De Dios De querer morar Contigo Y conmigo Dos No pueden caminar Juntos Si no estuvieran De acuerdo Si no estuvieran En armonía Dios quiere Caminar contigo En armonía Por el mismo Camino El camino De la paz El camino De la verdad Que Dios Te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Aleluya Amén 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 Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga Amén Amén